¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Muy buenas noches! ¡Feliz primavera para todos! ¡Qué bueno! Hasta hoy al mediodía, claro. Yo me quería poner un color tipo sol. Ahí está. Claro, pero el sol se fue. El sol se fue, quedó en el vestido. Bueno, muchas gracias. Vamos a arrancar el programa. ¿Qué fin de semana? A ver. Yo creo, ¿no? Espero no equivocarme. Creo que este es uno de los países donde cada vez más se agranda el diccionario, no de la Real Academia Española, porque sería una falta de respeto de mi parte, ¿no? Pero el diccionario, digamos, lunfardo, ¿no? Porque todas las semanas se inventa, o cada tanto, una palabrita nueva. Yo no la conocía. Ahora se llama poliamor. Claro. Pero existe. Se puso de moda. Sí, sí, bueno. Se puso de moda. A ver, en el diccionario debe haber un montón de palabras. Son excusas, Susana. Antes en el barrio se llamaba cornudo, cornuda. Pero bueno, nada. Vamos al informe. Dale, por favor. Flor dijo que era una pareja abierta. Poliamor. Y habló, instaló una palabra interesante para el debate, poliamor. ¿Cómo anda la señora Florencia Peña? ¿Bien con todo esto? ¿Bien? ¿Tranquila? Bien. Muy bien. Bueno. ¿Se la ve? Sí, bien, bien. Habló en varios lados hoy, ¿no? Digo, bien. Y bancó la situación. No, bien. A ver. ¿Cómo era el poliamor? Es la definición. Exacto. Poliamor. 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 El poliamor. Poliamor, a ver. Es una manera de amar. Digo, no, no hay una sola manera de amar. No, no, totalmente. Y hoy te salieron a bancar casi todo. Todo el mundo te salió a bancar. Está muy bien. A mí lo que me pasa es que siento que no estoy esperando que la gente lo entienda. O que se comprenda cuál es mi manera de vivir. No era nuestra intención contárselo a nadie. Pero frente a esta situación, que se nos desbordó y se nos fue de las manos, salimos a contar nuestra verdad. Salgo yo, no porque él no quiera, sino porque él no está acostumbrado. Y él es una hermosa persona que sabe de abogacía, pero no sabe hablar en los medios. Frente a esta situación que se hizo muy pública y que empezó a exponer un montón de cosas, que a mí no me hubiera gustado que suceda. Eso está claro. No, no está bueno, no, no. Yo no tengo ganas de saber qué es lo que hace Ramiro y cuáles son los pormenores de eso. Supongo que a él le pasa lo mismo conmigo. Me quedaron claro dos cosas. Hay que mejorar la técnica y el casting. Hablando en forma constante con Eliana en el WhatsApp, si bien responde con somero y por momentos no, porque es inexperta y porque no está acostumbrada a este ajetreo mediático, da la sensación, da la sensación y me abocado de lo que digo, que en cualquier momento ella va a romper el silencio. Uno, no pertenezco a ningún juego perverso de poliamor. Desmiente el primer argumento de Flor. Dos, a mí el gran varón me decía que la amante era ella, no yo, y que no la podía dejar por el bebé. Soy absolutamente respetuosa y educada, pero aún mi garganta está cerrada, mi voz sin tinte y mi corazón de mujer fuertemente dañado. Para que entiendas mejor, es el día después de una muerte, la muerte de un gran amor de cinco años de duración. E imagínate, ante tanto dolor, se esté dando a entender que yo pueda ser parte de un juego perverso, promiscuo o de poliamor, de dos adultos patéticos. No me ayuda mucho, me vacía un poco más aún. Cuando esté en condiciones y mi almita esté sanada, podré responder a cosas que querés saber. Un cariño. Es algo de lo que se está hablando. Hace unos días yo hice una nota que va a salir en la revista Noticias y participé un poco por cosas que ya he dicho, hablando de la monogamia y de la no existencia ya de la monogamia. O no, obvio que no va a dejar de existir, pero una decadencia de la monogamia, si se quiere. Es algo que está sucediendo. No he vivido mi vida a partir de los términos convencionales de abierto o cerrado. Si el día de mañana tengo una necesidad de estar con otra persona o él la tiene, me parecería que lo podríamos hablar y llegar a un acuerdo. Si hay amor. Está buscando a Ramiro, ¿no? Sí, estoy buscando a Ramiro. Sabe que recién vino por aquí, pero no paró con nosotros. No sabía dónde parar, pobre. No sabía, igual en la puerta. Para un segundo, compañerizas. No sabía, me preguntaba dónde paró, dónde paró, bueno, se fue a dar la vuelta. Bueno, ¿lo acompañamos? ¿Te acompañamos? ¡No! Ah, bueno, esperamos acá. ¿Se puede? ¿De qué necesitan? No saber cómo está, todo. Él no te va a contestar. No habla, ¿no? ¿Con la prensa? No, no, pero no por ustedes, porque él no hace eso. Ramiro, cortito, 30 segundos. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Hoy hablo, ahora no, porque estamos muy tarde y cansados. Otro día, yo sé que hay todo el rumor y eso. Otro día les prometo hablar, ¿sí? Lo que se dice, ¿es cierto? Te pido, por favor, que la estoy buscando es re tarde, mirá. Ahí está, está en la puerta, Flor. Sí, agravó dos. Te pido, por favor, yo voy a hablar después, ¿sí? ¿A esa chica la conocés, por lo menos? Sí, sí, la conozco, pero es muy viejo eso. Yo después hablo, ¿sí? Esa fue una historia de amor pasado. Sí, gracias, ¿eh? Somos una pareja curiosa, experimentamos, intentamos respetarnos. Esto nos va a servir para entender por dónde sí y por dónde no y nos bancamos. Estamos juntos, nos amamos, tenemos una linda familia y es así. Bueno, muy bien, cambian las épocas, cambian muchísimo. ¿Recuerdan, Susana, cuando se entera de la infidelidad entre tantas cosas? De Huberto le revoló un cericero. Yo estaba ahí. No cuento lo que hice yo en un momento. Pero no cambia, Susana. Pero ahora todo el mundo se banca, ahora no se llama infidelidad, se llama poliamor, ¿no? Susana, a ver, disculpame, ¿no? Pero no cambia. Bueno, espera. Que ella por la galería para... Ahora vamos a presentar primero a la Tania, al licenciado, mi querido licenciado Gabriel Cartaña y también tenemos dos a falta de uno. Licenciado Patricio Dileva, que es licenciado terapeútico y sexólogo. Bien, a ver, muchachos. A ver, a ver si nos podemos ayudar. Terapeuta, porque o soy de la vieja ola o... Eso aparte. Esto me da mucho asiento. Eso aparte. Perdón. Pero esto no es nueva ola. Los cuernos existieron siempre. O sea, esto se llama infidelidad. Nosotros no sabemos lo que pasó realmente, solo sabemos lo que dicen que pasó. Y según los dichos, según los dichos de Florencia, ¿no es cierto?, no es una infidelidad, ¿sí? Porque había un permiso implícito de tener relaciones con otras personas. No hacía... Según ella... Yo me estoy guiando por lo que ella dice. Sí, 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 obvio. Era un acuerdo, que es un pacto, en el cual vos podés tener tus historias por otro lado, yo mis historias por otro lado, pero, pero, sí hubo una infidelidad. Pero no porque él se acostó con otra mujer, sino porque no fue fiel al pacto. Por los dichos de ella, ella lo único que le pide es que lo mantuviera en extremo secreto. ¿Por qué? Porque ella es una figura pública. Él, por error, evidentemente, porque no se supo manejar bien, no queriendo hacerlo, evidentemente, ello se hizo público. Entonces, él no fue fiel al pacto, pero creo que lo hizo más por desconocimiento que por otra cosa. Pacto que nunca existió, Cartaña. No lo sé, yo no puedo suponer. Y a los medios, a decir, a ver, Jim Simmons, el líder de Kiss, hace 50 años que está casado. ¿Qué poliamor? Más rebelde que ese tipo no hay. O si no, el de los billetes. No, sabemos. ¿Qué poliamor? Vamos a darle la palabra al licenciado, que son los dos invitados, chicos, y después lo hablamos nosotros. Está claro, digamos, que el poliamor y la infidelidad pueden coexistir o no. Puede haber poliamor y haber infidelidad, como decía el licenciado, cuando el pacto se rompe. Ahora, lo que observamos hoy en día es que hay diferentes modelos de relaciones. El modelo tradicional, monogámico de nuestros abuelos, a esos en general no les funcionaba, porque los varones sí tenían la posibilidad, no de poliamor, pero sí de tener relaciones afuera, y nuestras abuelas se la tenían que aguantar. Y eso creemos, ¿no? Porque tal vez hacían más de lo que nosotros sabemos. Pero ese modelo, evidentemente, seguramente que sí, algo más de lo que pensamos seguro hacían. Ahora, ese modelo, si lo queremos trasladar al tiempo actual, evidentemente no funciona. Entonces las parejas están permitiendo tener otro tipo de relaciones, tal vez un poco más flexibles, con algunos permisos y acuerdos un poco más amplios. Ahora, acá no hay nada que sea mejor que otra cosa. El tema es coincidir con la persona con la que estoy. Bueno, vamos a presentar la nota justamente de la protagonista de todo esto, que no creo que le esté pasando tan bien como lo muestra o se demuestra tanto en el programa de Marcelo como en las notas. Pero después voy a contar información que tengo de salta, porque me han llamado, o sea, gente en común, me han mandado información sobre esta chica y sobre esta relación. Vamos a la nota de Flor Peña. Bueno, ¿ustedes están bien entonces? Pero sí, de verdad. A ver, nosotros no hubiéramos querido tener que decir esto. Yo no, el otro día cuando les hablé, les hablé también con la verdad. Hay mucha gente alrededor que, nada, que no sabe cuál es nuestra intimidad. Y yo tampoco quiero exponerla tanto, pero frente a tanta cosa me parece que no es justo. Y bueno, ya está, listo. Esta es mi vida hoy. ¿Es un término poliamor que usaste, Flor? ¿Qué? Es un término... Bueno, lo usé para que se entienda. No, no, se le dice poliamor cuando uno tiene una relación en la que, bueno, abre el juego y dice, bueno, tengamos una relación más abierta. Y me parece que cuando uno empieza a avanzar en la vida hay un montón de cosas que te empiezan a pasar, y esto me pasó a mí. Que empecé a necesitar otras cosas y encontré a un hombre que también le pasa lo mismo y la distancia nos ayudó a que esto suceda de esta manera y ya, chicos, no hay otra cosa. Pero esa chica realizó un descargo en donde dijo cosas muy fuertes. No, sí, pero no, no, no quiero hablar de nada. De verdad que no, no. ¿Qué pensás que pasa todo esto, Flor? No sé, no. ¿Es algo contra vos? A mí me pasan muchas cosas, ¿vieron? Yo lidié con un video, chicos. Yo después de lidiar con eso, ¿qué más? Ya está. Es más fuerte lo que te ocurrió con el video que lo que te está pasando ahora. Sí, claro, porque yo sé la relación. Nosotros sabemos la relación que nos tenemos y nos amamos y tenemos una relación hermosa y lamento que se hayan filtrado cosas que no hubieran estado buenas, que se filten hoy también lo dije. Pero la vida, chicos, ¿qué va a ser? La vida. A menos, ¿cómo está con esto? Ahí está. Y él lo sufre más porque él no es mediático. Entonces, él lo sufre más, pero yo le explico que está todo bien. ¿En el casamiento? Bueno, ahí estamos con el casamiento, pero no, no. ¿Pero sigue preparativo, sí? Sí, 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 obvio, obvio. Gracias, Lina. Gracias, Lina, gracias. Sí, seguramente se ensalta. Chau, chicos. Chau, lindos. Que estén bien. Ramiro, un segundito. Un segundo, Ramiro. Hola, Ramiro. Hola, ¿cómo estás vos? Ramiro. ¿Todo bien? Se sorprendió que haya aparecido esta chica. Se va muy rápido en el medio de toda la gente. Ahí, Ramiro, el marido de Florencia Peña. Muy bien. Todo este escándalo que estalla ahora lo sabíamos hace tiempo, hace tres, cuatro meses atrás. Sí, más o menos. Incluso hubo otro caso, ¿no? Era el caso de Cristina Mendoza, es el que está ahora, pero hubo un caso ahora dos meses, más o menos, que otra salteña. Yo recibo de Salta, ustedes saben que Salta es una sociedad divina, estuve hace poco yo en Salta, muy paqueta, muy cerrada, bueno, vos también sos de Salta, también, muy cerrada, y todos se salen. Acá me está diciendo que esta chica viene de una muy buena familia, con una hermana médica, que están viviendo en este momento prácticamente en Tucumán, pero casi en el límite, y que esta relación lleva cinco años. Y que según él le decía a esta chica, no me la puedo sacar de encima. Y ella seguía con las esperanzas, ¿no? Esto es lo que se sabe en Salta. Bueno, justamente ella lo que dice es esto, ella no participa de un poliamor, supuestamente, sino que ella tenía una relación. Ahora digo también, ¿en qué lugar queda ella? Porque puede Flor Peña no saber que existía ella, pero ella no podía no saber que Flor Peña existía en la vida de Ramiro. Bueno, pero lo que dijo ella, perdón, es cortito, lo que ella dijo es que ella no se considera la amante o la otra, sino que ella se sentía como la oficial y que la amante era Flor Peña, ¿entendés? Y eso también es lo fuerte. Sí, pero lo que pasa es que no se entiende, y coincido con Nancy, porque lo de Flor es público en todas las revistas, ella habla de casamiento. Hay una creatura. En la última revista habla de casamiento, de una posibilidad de conformar una familia. Igualmente, la chica de Salta tendría que haber puesto un punto final cuando Florencia queda embarazada. Claro, claro. Igual hay una cuestión técnica. Para que sea poliamor, todos los involucrados, todos, tres, cinco, dos, todos tienen que saberlo. Y si ella aduce no estar enterada, entonces ya no es poliamor. Hay alguien engañado, en este caso es ella. Entonces no podemos hablar de poliamor. Es muy común, es muy común, es muy común en la gente de dinero del interior, que va y que viene, que va empresario, diputado, senador, que va y que viene, que tienen algo allá y algo acá. Es muy común y lo sé con conocimiento de causa. Muy común. Porque inclusive hay dos mentiras. Y uno no sabe qué es el poliamor, no es joda, qué poliamor. Una mentira es la que, en teoría, él le dice a ella que ella quiere ser la oficial. Y la segunda mentira es la que le dice a Florencia, porque supuestamente el acuerdo con Florencia es, con quien estés, tiene que saber que esto es consensuado. Si la chica dice que no lo sabe, Florencia le puede decir muy bien, che, escúchame, yo te dije que cuando estés con alguien, ese alguien tenía que saber que yo sabía. Si en So Much dijo que el casting era feo, evidentemente no tenía ni idea, le apareció recién. Sí, pero cuando dice feo, me parece que se refiere a alguien que no respetó las reglas. De golpe, uno de los tres, porque esto, no sé si hay más gente involucrada, pero en este trío, uno rompió las reglas que fue él que hizo conocer. Pero si vos decís casting, no es por romper o no romper las reglas, porque no le gusta. Están llamando del móvil. Allá vamos, el móvil. Dieguito Bubet, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Sub, muy buenas noches. Esquivamos las tormentas y estamos acá en la calle Corrientes, en el Teatro Metropolitán, esperando que a la presidenta de Poliamor podríamos decir Florencia Peña. Que te voy a decir una cosa, tres datos para compartir con ustedes. El primero, algunos dicen que Florencia sale a decir esto porque realmente quiere desactivar el tema para que no le preguntemos más. Y tirando esto de Poliamor, desactiva todo lo que pasa. Segundo tema, si realmente Florencia dice esto, ¿por qué Ramiro no sabe hablar? Ahí vimos notas de diferentes colegas, cuando le van a preguntar por este tema a Ramiro, no quiere decir nada. Y el otro tema, es un dato curioso, si te parece, Susana. Florencia está en este teatro haciendo Los Vecinos de Arriba. Ahora, ¿saben de qué se trata esta obra? Son dos parejas que uno invita a las parejas de abajo a subir y a tener una especie de intercambio swinger, de amor y podríamos decir de Poliamor. Así que si te parece, Sus, en minutos cuando salga Florencia, vamos a hablar para que nos digas todo lo que está pasando realmente con el Poliamor, con Ramiro y con esta chica, Iliana Mendoza, para que nos aclare todo. Bien, muchas gracias, Diego. Ahora, yo les pregunto a ustedes, como terapeuta, ¿llega una paciente con el mismo caso que Florencia? ¿Florencia o la otra? ¿Cuál llegaría? No, no, no. A vos te llega Florencia, a mí me llega la otra. A ver, la otra chica tiene muchas más ventajas que Florencia, es una chica de veintipico de años, es soltera, nada. No hay un hijo de por medio. ¿Eh? No hay un hijo de por medio. Ah, obvio. Ok, ¿cuál es la consulta? Bueno, llega Florencia, se llama Cristina. Bueno, llega y les dice, ¿qué hago? Yo soy una mujer pública, ¿qué hago con este hombre? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Lo quiero, pero me da vergüenza? Yo le preguntaría, lo primero que le preguntaría, sea famoso o no lo sea, es, ¿lo amás? Si la respuesta es no, separate. Si la respuesta es sí, ¿estás dispuesta? ¿Crees que él se arrepintió y va a cambiar? Porque si él va a seguirte engañando, yo te recomiendo que lo dejes. No, creo en él, creo que hay un verdadero arrepentimiento, creo que esto no va a volver a repetirse. Ok, entonces tenés que hacer el proceso. Difícil, difícil de perdonarlo. Bien. No, yo lo que le pediría es que si están los dos con ganas de intentar seguir adelante, que vengan los dos y ver si pueden recontractuar esta relación. Estamos todos de acuerdo en que el otro no es nuestra propiedad. Mi pareja no es mía, ¿no? Entonces, no es mi propiedad. Pero si hay un contrato. Yo lo que les planteo a las parejas es que hagan un contrato de alquiler, no de compra del otro. Y un contrato de alquiler a seis meses, doce meses, y que después vemos si lo renovamos, no lo renovamos, si cambiamos alguna cláusula. El contrato que ellos tenían, evidentemente, ahora seguramente caducó, pasó algo que se suponía que no tenía que pasar. Tienen que volver a hacer un contrato y cuidar ese contrato. Y también, como en todos los contratos, hay cláusulas que, de alguna manera, ponen, digamos, una sanción en el caso de que alguien no lo cumpla. Bueno, ¿qué pasa si no cumple? Y en esos casos, yo muchas veces lo que les planteo a los pacientes es que incluyan el resarcimiento económico. Si yo tengo un accidente, ¿no? Y cualquier cosa que me pase, ¿de qué manera el otro va a reparar? Además de las disculpas, económicamente. Entonces, el resarcimiento económico es incluso una de las posibilidades que se puede incluir en este contrato. Bien. Me diste una buena idea. Me voy a alquilar un odio. ¿Por qué? Serían mis salarios. 15 días. No, voy a gastar mucha quita. ¿Qué horario? Ay, Dios. Vamos a ir a este compilado de los famosos que opinan sobre este tema. Moria, Jey Mamón, Robertito Funes, Mika Biciconti, Gabriel Schultz. Y el polia, el tema, el poliamor de Florencia. Vamos a escuchar. Poliamor, desarrolle. Y poliamor desarrolle solamente banco a todas las mujeres que creen en su libertad. Banco a las mujeres que tienen ovario y son fálicas y son hermafroditas. Y la amo y la recontrabanco a Flor Peña. Aguante. Tranquila, lo habló, se entendió. Toda buena gente, trabajadora, divina, proveedora de afectos, de dinero, de todo. Divina, te amo, Flor. ¿Te viene el poliamor 2019? Bueno, yo ya lo hice en poliamor. Sí, eso, lo olvidate. Poliamor no es que yo lo hice en mi vida. Luis, ¿te acordás que lo hice en el teatro en tres mitades? Y bueno, el poliamor es una forma más abarcativa de pareja abierta. Pero cada pareja es un mundo, ¿viste? Y es así, que cada uno haga lo que tenga ganas, qué sé yo. ¿Vos probaste estar en pareja y tenés este poliamor? Hace muy poquito estoy en pareja, ¿no? No puedo innovar tan rápido con las cosas. Dice, mirá, me gustaría esto del poliamor. Lo veré con él y te voy a llamar porque me gustaría compartirlo con vos. Es muy moderno para mí. ¿En serio? Yo soy más monógamo. Sí, muy moderno. Pero me parece bien por la flora, que lo pasa bien. Sí. Es una forma también de descomprimir todo esto que pasó, los audios que se filtraron, la relación esta del marido. Debe ser todo producto de estos medios y de estos momentos en los que vivimos. Que parece que todo está público, todo tiene que ser habilitado. Y no, creo que no. A ver, no sé, una relación abierta. No creo que Florencia piense que la relación abierta está bien. No lo sé. Pero bueno, si le filtró el audio, ¿qué va a decir? Yo respeto a los que piensan así. Yo no soy partidaria de eso. No, no puedo. Todavía no lo entendí 100%. Es como... Ah, bueno, por ejemplo, estás con Cubero, y dice, mi amor, te quiero, todo bien. Y Cubero se va. No sé, se va a Brasil y está de novio con una brasilera. Va, viene, buena onda, te dice sí. No, cortamos la relación y él sigue su camino, yo sigo el mío. No, no, yo soy como muy clásica. Mi relación, si hay una infidelidad o hay algo que no está, se cierra la relación y se arranca otra. ¿Podrías ser fiel 25 o 30 años, no tenés problema? Por supuesto que sí. Amo a una sola persona. No lo logro entender yo. La verdad que no lo... Todavía no entiendo cómo es. Bueno, nadie está de acuerdo. Micaela tiene 20 y pico de años, no tiene el 30. O sea, que no es una cuestión de edad. Es una cuestión de necesidad, de principios, de cabeza, de... Pero bueno, yo sostengo que me da mucha pena Florencia, realmente, porque hay que pasar este momento. Porque si, por más que yo no lo haga, pero si haces un pacto con tu pareja, pedazo de idiota, por lo menos, trata de apuntarle a una mujer que sepa que no va a tu otra mujer a hacerle arrastrar la cara contra la mujer. Porque acá está justamente el tema cultural. O sea, culturalmente estamos educados como para una monogamia y la visión de los demás, la mirada del otro, es lo que termina afectándolos. También hay mucha hipocresía, ¿no? Porque sabemos que en realidad, sabemos que estas cosas pasan. Y que en algún momento, si vos tenés una relación, como esta chica jovencita que capaz está hace 6 meses de novia. A los 6 meses, bueno... Pero hay que ver qué pasa a los 5, 10, 15, 20 años de relación. Bueno, pero... En algún momento estas cosas pueden llegar a pasar. Pero de 5 años de relación con un chico recién nacido, Patricio. ¿Sabés qué, Susana? Un muchacho de 40 y pico de años. No tuvo tiempo de joder en la vida, para joder en la vida a una mujer pública. Y encima, ella le está dando la oportunidad de que él tenga su primer hijo. ¿Te das cuenta que un hombre que llevó los 40 y pico de años sin hijo, ya te das cuenta que algo mal está? Sí, lo que pasa es que acá hubo algo que se rompió, digamos, en el sentido de que se hizo público, algo que era del ámbito de lo privado. Y esa es la molestia que uno supone que tiene que tener Florencia. Pero ella, ¿por qué no le vamos a creer que esto lo sabía y que obviamente no está contenta? No, Patricio, porque se informó hace 4 meses, apareció en otro caso. Y ella hizo una tapa para gente, abriendo el paraguas de todo esto. Me lo dijo un amigo, no es que yo estoy inventando. A ver, si te hago una pregunta. Ya sabía. Hay 3 maneras de entrar al poliamor, en 3 etapas. En 2 son equivocadas y en 1 es correcta. A ver en cuál crees que entró Florencia. En general se entra al poliamor, o cuando se es muy joven, porque se cree que está todo bien, cuando en realidad es un amor muy inmaduro, cuando en realidad entro al poliamor, porque en realidad el otro no me importa mucho. Yo travesco una relación contigo y digo, sí, tengamos una relación abierta, poliamor, cuando en realidad vos no me importás mucho ni yo te importo mucho. Entonces cruzamos con el poliamor. Luego está el otro extremo. Un amor maduro, un amor trabajado, una persona de 50 años, con 10 años, 15, 20 de matrimonio, donde llegamos al poliamor entendiendo la alegría por la felicidad ajena, aunque yo no esté en ese momento. ¿Bien? Y después está en el medio. Aquel que cree que está preparado y cuando vive el tipo de vínculo se da cuenta que no estaba preparado. Yo después te cuento la posta a posta de la salteña y los jujeños por qué pasó esto. Bueno, dale. Vamos al otro compilado de Famosos, que vamos a ver si están de acuerdo o no. Angelito de Brito, Laurita Fernández, Marcelo Polino, Flavio Mendoza. Todos hablan del poliamor. A ver. La vimos a Flor Peña, la tuviste aquí en el jurado, también habló con Marcelo en estos días de lo que le pasó. ¿Cómo la notaste vos? Yo la noto con distintos sentimientos. Lo hablamos los primeros días cuando apareció todo esto y ahora está más relajada. Los primeros días obviamente estaba más tensa, más preocupada por todo lo que iba apareciendo, que fue como lo del video, que iba apareciendo en cuotas. Y ahora que contó cómo era la cosa, me parece que está mucho más relajada. ¿Hubo una palabra clave? El poliamor es como que calmó todo. Le puso título a esto y quedó. Sí, me parece que blanqueó una situación que existe hace mucho tiempo, que no la descubrió Florencia Peña, que me parece que nadie se tendría que sorprender. Es una forma, como dijo Flor, diferente de amar. Creo que también tiene que ver con tal vez el paso del tiempo en las parejas o no. O sea, de arranque. No significa que no amas si abrís tu pareja. ¿Lo compartís? No, no. Justamente hoy a la mañana hablábamos en la radio de eso. Es armón de bote muy interesante porque yo no estoy... No, no soy... No podría. No estaría en condiciones de bancarme, algo así. Son cuestiones personales de una compañera que está pasando un momento particular y no voy a opinar de lo que le pasa. A parte somos amigotes, nos conocemos de chicos. Así que nada. Pero sacando la Florencia Peña del medio, que ella instauró el tema... A mí me gusta que la gente sea feliz con lo que elija, básicamente, ¿no? Con lo que elija. Entonces, acompaño las elecciones de cada persona y más las que quiero y las que comparto muchas horas durante el día. ¿No es algo que te sorprendió las declaraciones de ella? A mí no me sorprende nada en este medio, nunca. Por suerte. A mí me da pena cuando se meten tanto en una pareja porque creo que hacen una pareja hermosa, que tienen un hijo y nada. Yo soy de respetar esas cosas. Mi telón no me gusta. Sacando a Florencia Peña del lado, que fue la que introdujo el tema, ¿es una relación así abierta? ¿Te gusta? ¿Existía antes? ¿Por qué ahora está de moda? Parece, por lo menos, en la tele, estos días. Sí, a ver, yo respeto las relaciones como sean. En mi caso, yo no podría. Soy mucha palabra antigua en eso. Si estoy con alguien, estoy con esa persona y nada más. ¿Cero con el amor? No, no, no. No puedo. En eso soy súper antiguo. No soy open mind. No, para nada. Yo no sé si esa es una cuestión de actualidad o antigüedad. ¿Vos sabés qué? Es una cuestión de sentimientos. ¿Vos sabés cuánto tiempo tiene de la existencia esto? Tiene más de 70 años. Esto empieza, el poliamor, el swingerismo, que no es lo mismo, ¿no? Pero toda esta cosa empieza a... Piratería. La Segunda Guerra Mundial. Quienes empiezan a formarlo son los pilotos de las Fuerzas Armadas Americanas que empiezan a presentarse a las esposas por si alguno de ellos moría en la guerra, que el que sobrevivía se hiciera cargo. Se cuidara a la viuda. Ahora, yo pregunto, en este caso, suponiendo que realmente es un acuerdo que hizo Florencia con Ramiro, decimos, bueno, vamos a hacer poliamor. ¿Cuánto habrá sido espontáneo de parte de ella de decir, bueno, acepto este acuerdo? ¿Y cuánto tuvo que ver el factor distancia? Teniendo en cuenta que vive en Salta y ella vive acá y sabía que, efectivamente, en algún momento podía llegar a engañarla. Ay, Gabriela, eso se lo puede responder solo ella. No, lo que pasa es que la distancia es como que propicia estas situaciones, ¿no? No solo de poliamor, sino también de situaciones extremas femeniales. En esta cuestión de poliamor que ella plantea, digo, también ella tiene las mismas libertades, ¿no? Porque evidentemente debe tenerlas. Ella dijo que sí. Por eso digo, pero corresponde que fuese así. Sí, pero lo que ella plantea es, yo lo hago bien. Mi marido no se entera, no sabe, no aparecen audios. Pero no es lo que corresponde, es lo que ellos hayan acordado. Sí, bueno, por eso. Yo no te comprendo que vos lo hagas, pero yo no tengo necesidad de hacerlo y no lo hago, porque vos lo hagas yo no lo voy a hacer. ¿Pero la relación de poliamor, eso es posible? Que uno tenga todas las libertades y el otro ya no lo necesito. Y justamente es una relación donde cada uno puede libremente expresar su amor al otro y si yo no tengo la necesidad de estar con otro no lo estoy. Pero vos lo que decís es cierto, de hecho hay parejas que viven juntas dos hombres y una chica y los chicos entre ellos no tienen otra historia. Vicky Barcelona, ¿cómo se llama? Vicky Cristina Barcelona, la película de Budián. Sí, no, digo, que a mí me llamaron el miércoles a las 10 de la mañana o algo por el estilo del entorno de Flor Peña y me dicen, mirá que se está poniendo sobre la mesa o por lo menos se puso anoche sobre la mesa la posibilidad de separarse. Y me dicen, y va a anunciar en un ratito que va a suspender el casamiento. Dice, mirá que lo está pensando de todas maneras porque el padre está mal. Eso es lo que va a decir. Pero esto es como la gotita que rebalsó el vaso para que ella anuncie finalmente que se va a suspender el casamiento. Digo, no es todo tan color de rosas como ella lo pinta y evidentemente la información que me pasaron lo demuestra al tiempo que es así, ¿no? Seguro. Gracias, te lo cuento desde lo que... Lo más breve posible que tenemos que ir a... Yo he vivido dos años en Salta y conozco mucho la sociedad salteña y la sociedad jujeña. Esto se llama la famosa novia chapa. ¿Qué quiere decir? Chapa no, porque esté loca. Es la novia que me da entidad en la provincia. Entonces, el tipo vive en Salta, la novia vive en Buenos Aires o la mujer y el tipo se pasea paso con Robel Duval en Jujuy, ¿se acuerdan? Que salía con una chica pedraza de Jujuy que los conozco y con, bueno, el caso de Macedo cuando sea el gobernador pero muchos más. Karina Gelinek también anduvo dando vueltas por Salta. Y sale con Florencia Peña. Muy bien. Eso se tendría que haber dado con Florencia Peña. Es un típico cholulo. Bien. Vamos a ir a la última nota que le hemos realizado ayer nomás a Florencia Peña. Vamos. ¿Pero te repetís un poco de haberlo contado públicamente? No, no, no. Creo que era necesario. No, no. No, no. Quizás lo que no me gustó fue que se hubiera filtrado cosas que tienen que quedar en nuestra intimidad. Pero, bueno, chicos, es el lado B de lo que yo hago y él tampoco... Dice que ella es la mujer y vos serías la tercera historia. Perdón, pero eso dice. ¿Qué sentís? Porque eso es la madre. No puedo decirte nada de eso. Hablaste con Ramiro sobre el casting. ¿Qué le dijiste de esta chica? No voy a decir nada de eso. Solo podía decir... Lo más jugoso. Eso lo queremos saber. No, no. Porque es lo que se quiere del otro lado. Yo no voy a entrar en ese juego. No, hay algo... A ver, chicos, yo no sé jugar este juego del barro. Tremenda. ¿Y serías sanciones legales a esta mujer? Bueno, en eso estamos, sí. ¿En eso estamos? ¿No fue a ser legal? No, eso no, no, no. ¿Qué es lo que vas a pedir, Florencia, para esta salida? No, no les puedo decir ahora, pero ya se van a enterar. Pero una medida para que se habla hay una multa económica alta. No, hay otras cosas detrás más oscuras. Que se haya filtrado lo de Ramiro no quiere decir que yo la pasé mal, solamente que él fue descuidado, nada más. Flor, te mostraste muy fuerte, como que no te importaba. Ahora sí, ¿te duele un poco? No, no, me mostré... A ver, no es que yo... Yo soy una mujer fuerte y claro que me importan las cosas. Lo que intenté fue no tener que llegar a confesar algo que para mí tenía que ver con mi intimidad. Intentamos, porque él también lo intentó, no llegar. Flor, ¿cómo sentís que tomó la gente, la opinión pública del tema del poliamor? Te apoyan en ese sentido. Me parece que abre un debate. Yo no pido que lo viva en el amor como lo creo yo. Pero de verdad creo, chicos, de verdad, porque yo hace un tiempo hice una etapa que dije yo no creía en la monogamia. Yo no creo en la monogamia y esto es algo que yo fui evolucionando y que creo que... Y a Ramiro le pasa lo mismo. Yo no creo que... Yo creo que la monogamia es un acuerdo social. No puedo creer que se sostenga eso en el tiempo. Entonces creo que la mejor manera, eso me pasa a mí y le pasa a mi pareja, la mejor manera que tenemos es de abrir el juego y de poder compartir un montón de cosas que de otra manera nos dolerían de otra manera. ¿Vos tenés además otro amor? Bueno, yo he tenido mis cosas. Ah, bien. Pero obvio, chicos. ¿Cómo es? ¿Lo va a hacer el solo? No, lo que pasa es que para... Quiero decir algo. Vamos, Flor. Yo fui una genia me estoy dando cuenta de lo cuidadosa que fui y de lo cuidadosa que soy y hay un montón y hay un montón de otras cosas que hacemos juntos que tampoco les voy a contar. A ver, si fue cuidadosa tuvo que haber sido antes del embarazo y después del embarazo. Pero durante el embarazo el novio marido la pasó bomba. Yo no lamento mucho por Florencia que debe ser muy doloroso. ¿Por qué lo del embarazo? Aclarar lo del embarazo. ¿Y porque vos pensás que algún hombre ella pudo haberse acostado vamos a hablar ¿no? Como corresponde ¿embarazada con otro hombre? Sí. Bueno, pero yo no quería nombrar a nadie pero hubo hasta un caso famoso digamos con una embarazada. A ver, por eso está bueno hablarlo porque hay una creencia de que las embarazadas es como que durante el embarazo no tienen sexualidad. Yo tengo una anécdota que me parece interesante yo cuando estudiaba a trabajar en una farmacia a la noche y venían trabajadoras sexuales a comprar preservativos y una trabajadora sexual que venía habitualmente durante todo el embarazo siguió viniendo y a mí me llamaba la atención y lo charlaba y siguió trabajando embarazada. Entonces esto que vos planteás del embarazo me parece que está bueno. Bueno, pero estás hablando de una trabajadora sexual. Pero el resto de las mujeres durante el embarazo también pueden disfrutar. Trabajaba de eso pero una mujer también disfrutan de la sexualidad durante el embarazo. Yo soy madre, mi amor no me estás contando nada pero ya lo sé pero es diferente a un amante a eso me refiero. Una cosa es tu marido tu pareja estando embarazada es un tema pero estamos hablando de una amante. Pero también puede pasar. No, que puede pasar puede pasar pero yo creo que ella está justificando tratando de apagar el incendio que está sobre su pareja. A mí me parece que el comentario de que ella también tuvo otras historias tiene que ver con una sensación de tratar de reparar un ego lastimado de decir estamos empatados porque si esa misma pregunta se la hubieran hecho hace 20 días ella no contaba que tuvo otras historias. Si hace 20 días antes que todo esto estallara alguien le decía che, vos estuviste con otros hombres no, hace 20 no hace 4 meses Gabriel porque ella lo sabe de otro caso y de algo. Ponele hace 4 meses hace 5 meses atrás ella no le hubiera dicho aunque sea cierto ¿verdad? si lo dice ahora creo yo que tiene que ver con una sensación de decir bueno, a ver estamos empatados estamos en igualdad de condiciones simplemente que yo fui más cuidadoso ese argumento es un poco infantil él lo hizo yo también lo hice como yo también lo hice pero bueno pero también es comprensible me parece que estamos esperando un poco como que estamos esperando que ella salga llorando deprimida y también nos sorprende un poco su respuesta y evidentemente ella está haciendo un esfuerzo esto sí porque por más que ella lo sepa por más que incluso pueda seguir con él que se haga público a nadie le cae tan simpático pero una relación de 5 años paralela ¿es poliamor o es infidelidad? puede ser poliamor o puede ser infidelidad en este caso como aparentemente ella lo sabía no era infidelidad no lo sabía esto la tuvo toda la vida le sirvió a él porque es de Florencia Peña ojalá que se hayan amado pero por favor esto es la mujer chapa chicos salgo a la provincia salgo con Florencia Peña todo el mundo los empresarios lástima que trajeron un hijo al mundo amigas de la mujer del gobernador tristísimo tristísimo vamos a ir a la nota de Marley Alejandro es íntimo son como hermanos ya con Florencia vamos a ver qué nos dice gran amiga Florencia Peña justo hoy quedó en el medio de un tema le fueron infieles y habló de una pareja abierta de poliamor ¿cómo la notaste en ese sentido? me parece perfecto yo siempre supe que era así y ellos son muy abiertos de cabeza y para mí es la manera de ver el amor en el 2018 si no estamos viajando al medio ébola en que vos tenías que estar con una persona y venía a la iglesia y te pegaban la cabeza si le metías los cuernos a alguien yo creo que hoy en día el amor se interpreta de otra manera y creo que es la manera que ellos lo interpretan por como los conozco yo así que no le sorprende a ellos ni tampoco me sorprende a mí ¿hablaste con ella en estos últimos momentos? en estos minutos no pero ya antes había hablado con ella y siempre estuvieron bien y siguen bien y todo eso que salió por algún lado de que cancelan todo por esto no tiene nada que ver porque siempre fue así la relación ¿no? ¿viene? ¿viene? ¿no estás como poniendo en riesgo un poco la pareja que supone que si vos traes un hijo al mundo es para que juntos lo críen a ver lo que lo une en este caso Florencia con Ramiro hasta el día de hoy son dos roles el rol conyugal que se convierten en marido y mujer esposos, amantes llamarlo como quieras y a partir del nacimiento del bebé el rol parental ¿qué significa? Ramiro fue, es y va a ser siempre el hijo de el padre el padre del hijo de Florencia y Florencia va a ser siempre la madre del hijo de Ramiro un rol no necesariamente pisa en otro porque mañana se pueden separar ellos y van a seguir manteniendo el rol parental lo que se acaba es el rol conjugal bien ahora la columna vertebral de la familia la gente cree que es el rol parental y no es cierto es el rol conjugal lo que hay que alimentar para que la familia sea firme es el rol conjugal porque es el que es condicional es el que no se deshace nunca perdón el otro es el que no se deshace nunca esa se deshace y la pareja se separa tenemos dos posturas con el mismo caso acuérdense a María Granata María Granata salió a decir es un tema que lo arreglo puertas para adentro ningún poliamor es mi amor es mi vida lo quiero lo amo y lo perdono y en este caso ya es un poco más superada bueno somos una pareja abierta hacemos lo que queremos pero no son las dos situaciones iguales chicos las dos sufrieron situación similar a la de la torre digo es un asunto privado de nosotros y nos solucionamos pero que poliamor eliano la salteña dice que hasta perdió un embarazo esa situación en que se encuadra digamos no nada que no se cuidó bueno está bien pero eso es parte digamos el poliamor que no se cuidaba con ninguna de las dos tiene esas situaciones normalmente o no claro evidentemente no se cuidaba con ninguna de las dos decidís tener un hijo que incluso vos podés tener una relación monogámica tradicional decidís tener un hijo y después las cosas pueden no salir como esperabas no es garantía ni el poliamor ni la monogamia son garantías de nada Florencia dice que no cree en la monogamia bueno uno puede creer no puede creer no hay dudas de que la monogamia está en crisis lo positivo de todo esto es que lo estemos hablando y que se empiecen a abrir nuevas posibilidades y que cada uno tenga la posibilidad de libremente elegir qué tipo de relación quiere tener ahora con la persona que tengo que estar de acuerdo es con mi pareja el resto no importa pero no es evolucionar dejar de ser monógamo me parece una tontería evolucionar es hacer lo que quieras evoluciono ahora ya no soy monógamo ¿a dónde vamos? coincido que evolucionar es ser cada día un poco más libre y feliz claro ser honesto y fiel a sí mismo entonces tenemos que buscar relaciones no ser monógamo tenemos que buscar relaciones en las que podamos ser nosotros mismos exactamente y no comprometernos a cosas que nosotros muchas veces sabemos que no vamos a poder cumplir perfecto el que decide tener una relación monogámica y eso lo hace feliz respetada tiene que ser y con su pareja están de acuerdo perfecto y el que elige otra cosa que lo disfrute respetada tiene que ser a ver el caso de las chicas como nosotras bueno sí como nosotras que ya hemos tenido nuestros hijos las hemos criado ya nos hemos casado yo ya me puse dos vestidos de novia no no sabrán nada con todo eso esto del alquiler me encantó ahora me doy un casamiento sobre todo por la parte del resarcimiento económico sobre todo por la parte del resarcimiento económico gracias patricio por tu libro hay sexualidad inteligente gracias por la invitación aprenda algo un placer siempre hay algo nuevo para aprender porque la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y todo el tiempo hay que ir reaprendiéndola y gracias sobre todo las mujeres que no tenemos el problema de los hombres ¿cuál sería? no sería el mío muy bien nos vamos rapidito al móvil que gracias a Dios todavía no llueve creo en la ciudad de Buenos Aires ahí está Pablito Costas en la puerta del teatro donde se presenta esta noche Araceli González Facundo Arana hola Pablito buenas noches Susana pero buenas noches mira de tiempo acá en cualquier momento ahora aflojó un poquito te cuento estamos en Tigre en el teatro Nini Marshal es aquí donde dice no pasar bueno este es el estacionamiento de los artistas hace un rato llegó Facundo Arana y la gente de producción nos decía que Araceli no quería hablar de todas formas estábamos esperándola ingresó por una puerta lateral por otra entrada que no conocíamos a pesar de haber venido varias veces acá bueno queríamos tener su palabra darle a ella nuestro apoyo después de lo que pasó obviamente saben hace 10 días perdió a su mamá incluso a través de Instagram y sus redes sociales publicó una carta muy sentida la mamá Rosa hacía 4 años que estaba mal de salud incluso Araceli también se había referido a esto en un momento cuando pedía desesperadamente remedio ya que la obra social no los cubría bueno finalmente falleció y ella publicó esta carta muy sencilla muy sentida más allá de de las imágenes que se han visto en el entierro y que estaban en los medios claro Susana torbellinos de preguntas mi extrañarte va a ser eterno decía en la carta sinceramente muy sentimental estábamos aquí esperándola Susana vamos a seguir a ver si si podemos tener la palabra nos vamos a acercar a ella con mucho respeto para el final de la obra seguramente Susana ahora ya está adentro entraron hace un rato tienen función se van a preparar así que ya no creo que haya posibilidades por lo menos antes de la obra es a las 9 y media la obra es Los Puentes de Madison la misma que estuvieron haciendo la temporada ahora están de gira por el país estupenda obra y aparte bueno creo que Araceli me conoce muy bien que soy sumamente respetuosa frente a un dolor tan terrible como el que ha tenido aparte yo me comunico con ella también a través de Instagram hablé con Macei su marido Macei perdón Fabián Macei Macei siempre me confundo Macei con Macei con Fabián que nos mandamos mensajes para ver si podíamos hacer una nota con él también antes que muriera Rosita y me dijo no Susi las cosas no están nada bien preferimos tener un perfil bajo estar tranquilos pero bueno ahora que pasó todo era simplemente acercarnos y conversar dos minutos con ella y ni siquiera ir al morbo obvio porque todos sabemos muy bien que peleó mucho contra ese maldito lupus para nosotros es familiar la figura de la mamá de Araceli porque desde siempre Araceli ha hecho fotos la ha mostrado en notas ha hecho producciones para revistas y además hizo una campaña publicitaria con ella y con Flor Torrente y además ella visualizó Araceli y la mamá la enfermedad que tenía y la necesidad en determinado momento del medicamento ¿recuerdan? que no se conseguía recordemos que era un medicamento difícil de conseguir y ella lo pedía perdón lo pedía no solamente por su mamá sino también por muchas otras personas que estaban padeciendo esa enfermedad que es una enfermedad extraña que le puede pasar a cualquiera y que realmente era un medicamento muy difícil de conseguir en la época que no entraban medicamentos por el tema de la aduana en Instagram subió videos súper desesperadas que hacían los gritos pidiendo ayuda eso habrá sido hace un año y medio más o menos hace tanto y la última recaída fue en los últimos 20 días 30 días yo ahora sí la conozco de muy chiquita muy chiquita y la madre siempre desde que empezó a ir a los castings desde que inauguró su local de ropa en Ramos Mejía estoy hablando de una Araceli de 20, 21 años siempre Araceli y la madre al lado una gran compañera la madre de muchas producciones que ella hacía para presentar perfumes y ella siempre la acompañaba y el momento fue muy fuerte el momento en el que fallece ¿por qué? porque además Toto el hijo de Araceli estaba de vacaciones con sus amigos entonces era esa sensación de cómo hacer para avisarle lo que había sucedido porque es horrible estar fuera del país y enterarse que tenés que venir porque un ser querido ya ha fallecido así que fue una situación muy traumática para todos y bueno por suerte ella estuvo muy acompañada por muchos famosos y sobre todo y por Fabián sí, en las revistas de esta semana que vimos lamentable despedida no solamente su familia sino por ejemplo Catherine Fulop se hizo presente es muy querida muchos famosos acompañaron a Araceli en este difícil momento sí, encima en las revistas de esta semana en los grandes semanarios se juntó la muerte de la mamá de Ricardo Darín que justamente la vez pasada hacía una semana lo habíamos nombrado y también la mamá de Lizzie Tagliani el papá el papá el papá del corazón el papá del corazón pero papá bueno muy lamentable pero bueno nosotros es lo que estamos explicando tenemos el móvil ahí simplemente para conversar dos palabras para verla y ver la cara vamos a decir que están de gira ellos con la obra Facundo había ido a Chapelco con su familia a pasar unos días volvió especialmente el lunes para la gala una gala que tenía para participar en Fundaleu y volvía inmediatamente se iba a buscar a la familia y volvía porque querían retomar justamente esta obra que tiene tanto éxito bien bueno seguimos ahí con el móvil en la puerta del teatro si podemos hacer la nota nos encantaría y vamos a este consejo que también me encantaría lo voy a hacer por supuesto bueno muy bien se encuentra en el país un personaje que todos queremos muchísimo divina si éramos contemporáneos con ella teníamos hijos que la amaban y me refiero a Yush ahí está divina mujer que tuve el gusto de conocer como un cronista me mandó Lucho a hacer y teníamos todo pautado las notas recibía claro recibía cuando estaba Marlene que era terrible yo estaba en John March cuando vino la trajimos que fue increíble bueno maravillosa porque cuando llegué un laberinto hasta llegar a eran los estudios sonotex claro y ahora se llaman claro se llaman de otra forma ¿cómo eras? Teleinde Teleinde ¿no? Teleinde y bueno cuando llegué era como un zig zag hasta que llegué allí parecía una virgen porque la verdad esa belleza ahora que es una mujer joven todavía tiene 52 años hace 20 años atrás era realmente más beso sin embargo ya viste que dijo que se siente que está envejeciendo y todo lo puede detener dice si también cuando vino cuando vino a la Argentina yo no me acuerdo es que cuando vino a la Argentina que fue a Telefe era como que tenía todo como todo muy misterioso era no era que venía suya venían 5 custodios la traía se la llevaban había todo un séquito que no estábamos muy acostumbrados a eso acá así que bueno esta vez estuvimos nuevamente con Yuya y esta es la lucha que era muy presente en todos los momentos en mis programas y en mi vida y yo creí que va a continuar siendo porque no no se muere cuando a veces se olvida y no creo que nosotros podemos olvidar de todo el más raro es que él escribió un día antes que iba a verme y que iba a morir de un paro cardíaco cuando me veía entonces no sé un chiste una cosa que se tornó realidad y el peor es no poder hacer nada todos los programas que yo hacía acá él estaba en todos los programas nunca dejó de estar todas las veces que yo he venido acá en Argentina siempre estuvo presente de todas las maneras y estaba muy contento recontento porque ahora escucho los chicos hablando que decía ella va a llegar vamos vamos a estar allá esperando no quiero no quiero retrasar quiero quedar esperando estoy nervioso porque tengo miedo de tener un paro porque ella va a llegar va a llegar y entonces decía es el tiempo todo o sea es un chico que yo subí también que su madre se murió con 40 y pico 47 el padre también con 46 48 también de paro o sea era una cosa que tal vez tuviera ya en la familia pero no es no es fácil convivir con esto por lo menos poner esto en mi vida que yo no estoy más con él y que se pasó esto porque estaba cerca de mí bueno muy bien fue terrible realmente el chiquito el fan chiquito es un chico grande era fan también de Valeria Lynch que gente amiga en común con Valeria me decía que quedó totalmente angustiadísima y esta mujer verlo caer muerto es terrible y lo fuerte es que el día anterior él perdón había tuiteado me había morido de un infarto cuando la ve algo así palabras más palabras menos fuertísimo pero aparte de un muchacho tan joven ahora después se supo que tenía algunos problemitas de hipertensión y también había un problema con la policía de seguridad aeroportuaria que estaba muy enojada con la seguridad de Yuya porque le habían propuesto irse por otra puerta para evitar este tipo de cosas y la seguridad de Yuya decidió ir por ahí y le ofrecieron bueno entonces te armamos un corralito para que puedas pasar y se negaron todo y terminaron saliendo así y se armó un caos el chico la vio se emocionó muchísimo quizás quizás hay amigos que hablaban del poco que se le da a los desfibriladores que hay en Ezeiza justamente que deberían haberse empleado para este caso y que no se hizo y Yuya no tiene fans tiene devotos hay gente que está 20 años sin venir y están los mismos agarran las combis y van todos a buscarla y lo que sucede es que ella no se puede negar a tantas horas de espera de sus fans super cariñón y los están esperando no pueden salir por otra puerta porque tampoco hicieron ningún desbande rompieron vidrios nada solamente era verla a ella entonces bueno nada yo creo que todo pasa en el momento que tiene que pasar ni 5 minutos antes ni 5 minutos después totalmente nadie se muere la víspera pero bueno bueno muy bien nos acompaña Andrea Esteves ¿cómo te va Andreita? ¿cómo estás? lindo de verte que lindo que lindo estar acá con un equipo como siempre lo digo un equipo de gente conocida y querida y no te había visto personalmente desde que fuiste mamá es verdad creo que la última vez que vine estaba con Panza claro estaba con Janita acá ahora Janita está en el camarín abajo dormida sí sí ¿cuánto cambió? yo sé que cambia mucho un hijo la vida de una mujer pero en tu caso ¿cuánto cambió? el 100% 100% pero ¿sabes de qué lugar también? que no lo esperaba te lo dicen mucho pero no lo esperabas desde ese lugar desde el lugar primero de los miedos uno empieza a tener miedo de un montón de cosas que antes no tenías miedo y también del miedo de uno mismo de cuidarse uno mismo por ella incluso a la calle y es mirar todo que no obsesivamente por supuesto pero digo mirar como por demás porque Jan me necesita porque tenés una responsabilidad no sos vos sola estoy acá yo sé que ahora Jan salgo acá va a tomar la teta ella me acompaña claro es una está buena ¿estás pendiente de lo que está pasando en el camarín? siempre 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 ¿cuánto tiene ahora ya actualmente? ahora cuatro meses cuatro meses y está tomando teta tomas solo teta entonces tengo la suerte de tenerla de mi mamá que me puede acompañar ahora está con ella está con ella la dejo a cuidado de ella también ¿Andreita? a ver si querés la respondes si no usted pregunte usted vaya al hueso yo cuando te conozco mucho hemos trabajado juntos si no te lo decías sos una súper profesional me encantó siempre pero digo yo te escuché algo que me hizo como un poco de ruido cuando vos dijiste que el padre de la criatura no te acompañó en el embarazo y a mí gente que convive en el mismo lugar y no acompañar lo podés si querés obviamente con todo respeto te lo pregunto ¿qué fue? ¿de qué manera no te acompañó? a ver bien está buena la pregunta me acompañó durante gran parte del embarazo nosotros viajamos a Estados Unidos en un periodo de tiempo donde nos hemos a quedar determinado tiempo y nos quedamos más y ahí cambiaron las cosas en el último por así decirlo los últimos dos meses el último mes y medio ¿y cómo lo notabas? ¿con qué? ¿qué hacían? y no estaba con su presencia en todo el día comenzó con un posible trabajo de una inversión y eso le llevaba desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 10 o 11 de la noche pero no era solamente trabajo ahí te diste cuenta que era poliamor no, no, no no sé si poliamor porque no tengo una persona puntual que yo diga que haya sido una infidelidad pero yo en las relaciones bueno, a mí el poliamor no me va para nada claro, pero si te enojas digo, es por laburo si es por laburo lo tengo que porque es para vos y para tu hija hasta las 3 de la mañana si lo queremos hablar así como rápido y entrar en detalles como yo quisiera le agarró una especie de inmadurez estando allá de salidas de cosas con otro amigo total no le cuento a André eso como fue él se asustó ante el tema de la paternidad y tuvo como una regresión y empezó a salir con amigos o como fue no, un amigo muy salidor con mujer y todo pero bueno contagió el efecto exactamente igualmente yo no culpo a nadie cada uno es responsable de sus propios actos lo que yo voy es que cuando vos hay diferentes momentos donde vos descubres a la otra persona que te está mintiendo y se rompe la confianza pero pará se rompe la confianza y estás encima con 15 días recién nacida tu beba querés asesinar al mundo entero pero vos decís que está mintiendo pero me decís que salía de noche no te está mintiendo está evidente que está saliendo de noche por eso sí dijo no eran de noche por ahí pero sí cosas que por ahí no les ocultaba él lo que te dijo Andrea él lo que te dijo es que quería priorizar su trabajo por sobre el cuidado de su hija no me lo dijo pero la acción sí obviamente pero hablo del laburo no de la fiesta por decirlo como que estaba muy preocupado por su inversión y porque le vaya bien y todo eso sí claro y me parece muy bien que esté muy preocupado por su inversión porque también cuando descubrió que eso era un buen camino yo estaba ahí acompañándolo de todas las maneras posibles o sea no se invierte de noche ese es el tema no es que para qué mentir claro las horas de llegada decías vos vamos a decir una cosa cierta vos vas con tu pareja a otro país ¿no es cierto? sí vas a ver un posible negocio vas de vacaciones se presenta un negocio que había que estudiarlo el negocio es bueno tu pareja está con vos y están solos los dos la dejás 16, 15 horas por día sola en una casa con una panza así o le decís gorda acompáñame venite conmigo vamos acá vamos allá vamos a ver esto pero no es peor ir y venir todo el tiempo con una panza así acompañarlo en un proyecto y estar con él y poner a y ser parte de él 15 horas sola una embarazada no con el amigo no iban a ver proyectos la persona trabaja 8 horas 9 días vos sos muy compañera entonces cuando pasaron esas cosas empecé a sentir no hay que verlo como una mujer que está en su estado normal una mujer embarazada tiene toda una revolución hormonal tenés mucha sensibilidad y tenés una necesidad de afectiva y de contención que eso es lo que te faltó sí, tal cual y por otro lado yo también dejé todo mi trabajo acá porque lo dejé también estaba con mi embarazo por supuesto y tenías un montón pero fui exactamente y mucho laburo y fui a acompañar también entonces me parece que eso había que hacerlo de a dos ¿hoy cómo está la relación André? hoy tengo una relación que hablo a diario con él él se quedó él se quedó allá exactamente bueno eso es algo que yo tampoco comparto pero por eso no puedo estar un día espera que vuelva el amigo lejos así se vuelve con él yo no puedo estar un día lejos de Hanna ¿cuánto hace que es la vez? y un mes y medio casi sí ¿y cuando hablan de qué hablan? de Hanna de cómo está Hanna ¿de volver a formar pareja? no 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 de cómo está más que nada la gorda cómo está Hanna yo sé que él lo está pasando hoy en día no está pasando un buen momento con esta separación y todo yo lo sé soy consciente en lo afectivo en lo afectivo exactamente pero bueno a ver yo más que ir encontrarme frente a esto y ser una mujer compañera pata y estar con el 100% a disposición y con lealtad y fidelidad al lado de una persona donde le estoy dando un hijo más no puedo saber ¿y cómo dice Dani lo económico? ¿colabora? sí, sí, sí ah, qué bueno sí pero André a ver concretamente sí, totalmente es importante pues una responsabilidad que por ahí el hombre pues a veces que se haga cargo pero concretamente ¿pasó algo que vos digas bueno, es tan grave que no existe ninguna posibilidad de que volvamos a estar juntos o realmente todavía permanece el amor y vos decís quizás si él reflexiona si charlan si cambian las circunstancias a ver Nancy para mí fue un golpe fuerte porque no me lo esperaba de él cuando vos cuando vos estás totalmente confiada estás totalmente si vos ponías las manos del fuego sí por la atención por él por estoy en tal lado y yo sé que está en tal lado y me decías que está en tal lado está en tal lado cuando vos descubrís que eso de golpe no era donde estaba no era lo que hacía no era y te encontrás dos o tres puntos se te cae un montón de vas para atrás y me habrá pasado muchas veces pero te da confianza cuando no lo querés contar pero algo pasó si yo el día de mañana puedo volver a estar con él y agarra el teléfono y viste que uno dice por ahí la mujer es muy celosa hay que ver qué hace también la otra persona o el hombre es muy celoso hay que ver también qué hace la otra persona para que esa persona sea tan celosa tus relaciones siempre tuvieron ese problema que vos abandonás directamente cuando te son infieles no yo no soporto la infidelidad si querés ser infiel vení y si te doy la posibilidad de hablar háblame de frente no te va el poliamor hay planes ahora Andrea de que él venga a la Argentina o ya como que se va a quedar a vivir definitivamente en Estados Unidos mira yo calculo que va a volver en algún momento porque extraña a Jana y por supuesto quiero que tenga un papá presente o sea yo calculo que va a volver está por abrir el restaurante ah que bueno ¿tiene hijo ya? no 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 es primera hija cuando Nancy te pregunta yo siempre me quedo cuando Nancy te pregunta que dice bueno habría la posibilidad de volver y uno se queda callado y deja que termine la pregunta evidentemente que hubo un hecho para mí no hablé con vos un hecho fuerte porque si no cuando dice puede ser enseguida interrumpís vos dejaste que termine Nancy la pregunta dijiste bueno creo que no hubo un hecho puntual que dijiste me vuelvo a Buenos Aires la verdad amiga no no si si por supuesto la verdad ¿sabes lo que me pasa a mi cuando ella me está haciendo toda esa pregunta por adentro digo volvería y como aguantaría yo esto y volvería a confiar en esa persona y no va a ser nada igual está todo si le confiás hubo algo puntual grave hubo una prueba de confianza y no me la pudo dar al no poderme dar una prueba de confianza entendí perfecto amiga yo no tengo un nombre y apellido pero si yo te doy la posibilidad de que me des una prueba de confianza y no me la podés dar ya más no te puedo salvar las papas muy bien soy como muy no es que soy tampoco muy severa o muy exigente pero las cosas simples si vos querés una relación molesta y si vos suponete que estás con un amigo y querés salir y querés defender lo que querés hacer claro decime mira gorda tengo ganas de tomar algo acá si tal cual y mandame una foto si tenés ganas o acompañan un día para ver que no hacemos nada malo perfecto pero no me digas que estoy trabajando no mandarte un cóctel con un amigo un descapotable a tomar vinito no no que le pongas techo por un medio y decirme que acaba de terminar de trabajar no 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 va esas son las cosas cuando se te suman varias claro pasa también perdón en el curperio te digo que tienes las hormonas no claro eso ayuda que es una revolución yo le digo que pisé 6 a otra mujer pero porque allá estaba todo el día metida con la problemática del momento que era esta en mi cabeza exacto no estaba trabajando de lo que me gusta terminás un embarazo que obviamente terminás con tus kilos de más la gorda tomateta todo el día que es hermoso amamantar aparte vos sos una maquinita prolija te conozco sos prolijita maquinita no estás con tu familia tenía mis papás pero no estás con todos tus amigos entonces me sentía como muy envuelta en la problemática del día lloraba todo el día de la mañana noche pisé 6 a me conecté con mi laburo y con lo mío y volvió Andrea para mí claro es eso o sea uno se apoya en esas cosas qué lindo lo más importante son los hijos el resto va y viene todos te lo dicen pero para que lo tenés es así estoy muy filosófica y poco indirecta hoy puedo decir que soy su tal cual tal cual tengo el regalo más preciado de mi vida que pensé que quizás no llegaba a ser mamá algún día y tuve la posibilidad y hoy me guardo eso después estaré con él con otra persona Dios dirá Dios dirá yo mejor te quiero gracias me alegro un beso grande a Hannah dejás mandar un beso nada más al comedor del pozo que estuve visitando los 350 chicos acá en Citibel que comen todas las noches así que les mando un beso muy grande a todo el equipo que no sabes cómo trabajan para hacer lo posible gracias bueno un beso grande nos vamos a este consejito por las noches se te acalambran los pies las piernas bueno llegó a la Argentina la solución Artro Stop Calambres el 70% de los adultos mayores de 50 siente calabres nocturnos de piernas pantorizas o pies estos espagos musculares se deben en la insuficiencia ingesta de ciertos minerales y vitaminas Artro Stop Calambres con extracto natural de banana magnesio, calcio y potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que vos necesitas se prepara como un rico jugo y viene sobrecitos de bolsillo que pueden comprar de a uno cada vez que vos lo precises para tus calambres Artro Stop Calambres el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar Artro Stop Calambres sin azúcar el verde de venta exclusiva en farmacias bueno muy bien vamos a otro consejito llegó la primavera y es tiempo de florecer vení a joyería talla antigua disfrutá de las nuevas colecciones y hacete un regalo como qué lindo es hacer su regalo que te debes hace tiempo hay una talla antigua para vos que te está esperando de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y los sábados hasta las 2 de la tarde en Avenida Rivadavia 6433 aquí en capital bueno muy bien a ver te vi talla antigua compramos oro brillantes relojes plata platino cuadros marfiles vidrios firmados y antigüedades visítenos en Avenida Rivadavia 6433 a metros de Avenida Boyacá o llámenos al 4632 6882 www.tallantigua.com.a bueno muy bien voy a presentar a esas mujeres que forman parte de la historia de la televisión argentina de los teleteatros reina absoluta y para mí hacía mucho que no la veía para mí es un placer conversar primero tenerla en un programa que como le corresponde la señora queridísima Silvia Montaneri bienvenida que maravilla pero muchas gracias lindo el vestido que bonita hola 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 ¿cómo te vas? bien antes de sentarme me vas a permitir que diga algo muy importante esto tan elegante se ve lindo yo me siento muy elegante estás elegante esto tiene que ver con Paul Varese que va a ser quien me va a vestir para mujeres de ceniza y de verdad que uno se siente si uno se siente cómodo la ropa para nosotras y el personaje sale de 10 gracias Paul para nosotros la ropa es fundamental por eso somos felices cuando salimos a comprar las mujeres yo estoy asombrada yo te veo maravillosa desde mi casa muchas gracias pero personalmente gracias radiante es más importante todavía que lo que se ve por la pantalla ¿cómo va la vida Montanari? bien bien importa así zafan ustedes siempre diciendo eso cuando uno hace una repregunta dice no eso no importa 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 sabemos que estás en teatro pero vamos a poner un informe tuyo y después me vas a contar todo hablamos del nene que donde está el nene que estuvo hasta hace poquito acá bueno muy bien señor director vamos a ¿dónde estoy? me perdí la cámara acá acá estoy vamos al informe dale ¿a qué viniste diablo viejo? ¿a burlarte de mí? ¿vos crees que después de todo lo que me pasó podrías hacerme daño? ¿usted vio que en la cocina hay estantes? sí bien entra a la cocina un estante a la izquierda del primero a su izquierda hay un tarro que dice arroz no quiere agua de arroz quiere té y bien pero en el tarro de arroz está el té no sé ¿y en el de té? los fideos ¿y en el de los fideos? azúcar ¿y todo así? si te falta algún tarro mañana lo salgo a comprar no amor mío no no tengo todo señora tengo algo que decir tengo que hablar salí de ahí inmediatamente por favor señora ¿cuántas veces te dije que uses la escalera o el ascensor de servicio? sí pero es muy importante lo que... sí pero yo no quiero escucharte pero señora tuve un día maravilloso no quiero arruinarlo con problemas chiquititos usted sabe que es el hombre que llegó más lejos ¿no? cuidémoslo lo único que le voy a pedir aunque esté todo el mundo mirando eso sí no importa es que cada vez que me vea con un gesto con una mirada me haga sentir que que todavía me quiere como una cosa de con pinchajes sí me gusta mamá sí perdón ¿por qué perdón? si me estás molestando ¿está bien? ¿qué pasa? ¿seguro? ¿seguro? pero no dale ¿qué pasa? bueno no quería decir que con Jessy y el bebé todo bien ay todo bien gracias a Dios qué bueno estoy segura que este es uno de los momentos más me parece es una frase armada pero más lindos más lindos más felices de mi vida y tiene que ver con que bueno sí estoy rodeada de tanto amor a pesar de que no no estoy enamorada de un hombre no es al amor de pareja que me refiero sino a que estoy haciendo nuevamente un programa con la aceptación de la gente me refiero a que tengo un papá para vos viejo que tiene 83 años a él no le gusta que diga la edad bueno va a cumplir 83 años que tengo un hijo está en buenos aires que tengo un hijo Rodrigo que vos conocés de 20 años y que yo estoy con salud y trabajando que Dios me tiene preparado un amor y entonces aunque a pesar que se acercan los señores no creas que no no me interesan señores con anillitos como con compromisos entonces yo estoy esperando tranquila y con mucho amor qué mesa qué mesa Luisito Aguilé Felipe Solá Felipe Solá con peros puros y bigotes y el otro señor que estaba al lado tuyo que no podía yo desde acá no podía saber no veía quién era bueno lindo bueno y de esos de esos amores de esos hombres unos personajes uno ya no está más que es tu papi no y tu hijo mi hijo mira mi Rodrigo porque Rodrigo es inolvidable y tu hijo lo viste alguna vez a Rodrigo no lo podés olvidar Rodrigo estuvo acá hace 15 días está trabajando en Miami hace 5 años ya y le va muy bien cantando tangos sigue cantando tangos canta tangos vos sabés lo que canta tangos una vez Susana Rinal le dijo es el hijo de Silvia Montanari que tiene una cara ese tipo tiene que cantar bien tangos y el que era su su maestro su musical era profesor de Rodrigo entonces se lo llevó a Mar del Plata a a cantar en una revista donde cantaba con Melijo con la hija y con Rodrigo y entonces ahí empezó Rodrigo canta de todo y hace 5 años que está en Miami hizo 4 novelas ya para México así que yo estoy feliz feliz él está ahí viviendo en un paraíso muchísimo usted vio en una revista hace un tiempo compartiendo una producción fotográfica con él ¿podés visitarlo asiduamente? sí ¿vos podés viajar? sí puedo viajar bueno que es divertido es divertido no se sabe porque es divertido porque está en una casa hermosa porque porque veo que le va bien y pienso a veces que si no tuviera me salió el whatsapp yo no sé si hubiera podido seguir viviendo aparte del fest time te ves por el celular no es lo mismo es un amor es un amor es un amor es una conexión te voy a hacer un agradecimiento después de casi más de 30 años yo trabajé en una telenovela tuya se llamaba Querido Salvaje con Darío Grandinetti Valentina Fernández de Rosa el director era Pancho Guerrero yo entré era chico entré con un miedo estudiaba teatro todo pero era en la época que uno no sabía yo hacía publicidad todavía no estaba en el tema de la tele y era como unos nervios la calidez tuya yo entraba y estaba vos y Darío Grandinetti la calidez tuya como recibías a la gente como se labura con vos es una cosa increíble hay que estar muy atenta te lo quiero agradecer porque este se sufre un alegro que lo recuerde bueno y hablando de dos personas y hablando claro del elenco que decía el teto Grandinetti Grandinetti hombre no me pregunten una señora que te aman te idolatran te respetan ¿70 o en el 80? este... ¿con Brasil 70? ¿con Brasil 70? 80 principio del 80 o sea yo entré en la televisión justo en el año 90 entonces yo era público como lo hizo usted imagínese año 80 la señora Montanari allá arriba actriz dramática no me lo perdonaron actriz dramática porque a Susana si le perdonaron a Ricardo porque Susana tiene otra cosa actriz más de comedia era... pero tus caras de serie metían miedo era como... dramática un romance me mataron me mataron un romance ¿te mataron? me mataron ¿en serio? yo no te recordaba pero fuiste una adelantada no, yo no habían entrado los antecesores míos pero fuiste una adelantada porque ahora se usa eso mujeres con hombres más jóvenes ahora sí pero entonces fue duro y fue duro para mí que tampoco estaba preparada que... mis padres también criticaban esa relación otra época era otra época claro ¿y eso influyó? ¿influyó en la relación eso? sí mira qué lágrima lamentablemente sí ¿y cuántos duró? solamente dos años y debió haber derado mucho más porque... ¿estaban enamorados? porque el tema... sí, mucho qué maravilla ¿sabes qué pasaba con Darío? fue el hombre que más me hizo reír era... ahora no sé si está así claro hace mucho que no lo veo a Darío sé que le va muy bien en su carrera cada vez que tiene un éxito es como cuando Rodrigo se saca a diez estaba con Cecilia Roth recuerdo al teatro y se saludaron ¿verdad? o no sí claro ¿cómo fue el encuentro años después? ¿cómo fue? ¿cómo fue el encuentro años después? Montanari ¿por qué no me avisaste antes íbamos a comer? y yo este... fui con Tita Ruz me dice tenemos que ir a ver a Darío es que sí la verdad que hace tanto tiempo ¿y no lo habías visto antes de ese momento? no ¿nunca más después de que cortaron? tal vez en algún momento que él hacía teatro en la calle Corrientes y yo también nos cruzáramos claro tal vez sí pero un segundo y este... no y ahora entonces lo vi se me cayó la cartera se me cayó lo que tenía y salí corriendo y lo abracé este hermano sacerdote puede ser un mellizo Darío no yo había escuchado eso y decime después se casó con Marisa Marisa Bondino y tu hijo y en todo ese tiempo nunca lo vi ah no se cruzaron no nos cruzaron no y la última vez que lo viste ¿cuándo fue? ah la última vez que lo vi fue en el teatro o fue sí fue en el teatro ¿cuándo fuiste? o en el teatro cuando fui con Tita Rux y esa obra tiene 4 o 5 años fácil la adoro a ti bueno esa obra tiene 4 o 5 años la adoro a ti la señora Silvia Montanari ustedes piensen que no está está en el teatro en este momento haciendo Mujeres de Ceniza y voy a nombrarlas porque yo a todas las quiero mucho con la señora Zulma Fayad Luis Albinoni Liliana Pécora y por supuesto tu participación dirección René Bertrand ¿no? un beso grande a todas las chicas y a René también y a René René está dirigiendo Susana sí muy bien yo me saco el sombrero y me gusta decirlo no solamente para que lo escuche el público y la mamá sino porque es verdad está haciendo de la obra una maravilla yo te voy a decir sí 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 que lástima no te lo puedo decir porque no tengo las fechas ah la fecha de la gira la fecha de la gira que debutamos el 4 sí este y el morón pero no no sé no sé bueno pero acá después te lo decimos nosotros lo vamos a conocer yo quería que estuvieras gracias que nos visitaras gracias que la gente viera lo estupenda que estás un beso grande a Rodrigo ay me emociona me emociona dale ya en alguna en alguna oportunidad que viajes ahora no sabemos cuando vamos a poder viajar pero lo voy a ir a visitar voy a ir a ver donde canta nos conocemos desde hace muchísimos años me alegro el recuerdo gracias gracias por el recuerdo muy bien y Pampita volvió a sonreír porque tiene nuevo amor sí ahí está bien muy bien después de lo que yo dije ahí está el encontronazo la otra semana en el club que después salió por supuesto en la revista caras en todas justamente lo que yo había contado saliendo un poquito eufórico del club subiéndose al auto así que bueno pero ahora ella volvió a sonreír tiene novio nuevo Polito y eres uno de los jugadores de polo más bien posicionados dentro alto handicap exactamente señores vamos a la nota de Pampita felicitaciones por el trabajo gracias con Pampita íntima ¿qué nos podés adelantar de ese programa por favor? ya empezamos a grabar ya hicimos seis especiales es un homenaje a los invitados a cada uno en su profesión en su carrera y la verdad lo estoy disfrutando un montón muchos colegas salieron a criticar tu otro programa pero no pero nunca o sea siempre dijeron que sos una buena conductora nos critiquemos entre colegas no tenemos que ir arriba son muy buenas haciendo entrevistas son muy buenas haciendo entrevistas dijeron bueno muchas gracias de todas maneras sea buena o no siempre le pongo el corazón como ustedes cada uno en lo suyo y no está bueno que entre colegas nos critiquemos siempre tiremos para arriba ¿cuándo vemos ese programa? hablando de vuelta porque te extrañamos que dure mucho ¿no? sí me encantaría Tinelli, Mirta, Susana ¿no? ¿no podés adelantar? de los tres sería feliz de los seis que nos podés adelantar de los seis que ya hiciste y todos muy buenos muy muy buenos creo que la primera que vamos a poner al aire es a Nacha una entrevista súper buena y después bueno con Rolly Serrano me pasó algo particular que nos conmovimos todos y terminamos todos llorando se hizo un clima súper lindo ¿la vas a saludar? va a estar mi con Leumann en el evento yo saludo siempre a todo el mundo ¿cómo está tu corazón? sin entrar en muchos detalles ¿cómo está? muy tranquilo mi corazón muy muy tranquilo ¿se vieron fotos en un casamiento con Polito? la verdad como ya les dije todos los que sean temas personales es una puerta de yo no quiero más comunicar ni dar explicaciones y un tiempo necesito estar así espero que me comprendan ¿no? 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 ¿volverías a bailar otra vez con Pico? ¿sigues bailando? con Pico tenemos una excelente relación lamento mucho que constantemente digan que nos peleamos en lugares públicos porque es mentira absoluta y es una persona que me dio muchísimo amor a mí a mis hijos y nos tratamos con absoluto respeto y cariño siempre y así va a ser el resto de nuestras ¿no? ¿el perro sí lo comparten? sí, Osvaldo es de todos ¿hace poco días estuvo con tus hijos? ¿no? y aparte la relación de mis hijos porque son dos años de convivencia y el amor sigue estando y me parece perfecto que se sigan viendo porque cuando hay niños de por medio la prioridad siempre son los chicos ¿vas a volver a ir bailando? ¿te gustaría? me encantaría siempre que vuelvo lo hago con mucha felicidad porque amo el programa lo disfruto amo ver bailar y es una mega producción ¿te has dicho que ibas a bailar en un momento? no sé estoy media vaga para bailar ¿te gusta? a ensayar y no sé es que estoy haciendo el programa ahora no puedo ponerme a ensayar es la verdad bueno muy bien después de lo que yo dije de la discusión en el club que fue cierto ¿cierto? fue cierto no porque lo explico yo están hasta las fotos en la revista y gente que no tiene nada que ver con el medio que le puede importar papita tanto como a mí me puede importar no sé el bordado hubo otra discusión que dijeron en el boliche tequila en el boliche tequila que dicen que no y claro ellos la desmintieron muy fuertemente puntualmente esa y Pico tuiteó y cuando Pico tuiteó enojado arriba ese tweet lo citó y ahí de alguna manera blanqueó la separación más allá de que se habían filtrado ya las fotos con Polito Pires lo que pasa Juan que además de si la hubo esa discusión o no pero también dijeron que había habido puñetazos arañazos de todo si como el boliche claro por eso te digo que tal vez hubo un cruce para llegar papita no creo que es raro hablo de una icardeada porque decían que Polito con Pico eran amigos antes y que ahora que salieron las fotos de Pampita con Polito bueno es como que alguna preguntita de un lado y del otro hubo y le pasa factura a la prensa Pampita a sus colegas diciendo que se sintió bastardeada con su programa Pampita Online porque también hizo declaraciones en otro lado diciendo que bueno no había empezado el programa y ya me criticaron por todo está muy enojada con la prensa con sus colegas con Bisco vale vamos a la nota de Sofía Gala por favor Sofía Gala que se viene contanos estamos en el Tabariz que reabre sus puertas bueno van a ser atracción fatal ¿cómo estás? y qué te parece en este momento de nuestro país tan triste pudiendo abrir esta sala increíble en donde estuvieron grandes monstruos de nuestro espectáculo y hacer esta obra que es la primera vez que se hace en Latinoamérica y bueno soy la afortunada que lo va a hacer en las últimas horas hubo un episodio quería preguntarte tu opinión salió en base a un engaño que sufrió Florencia Peña que habla de una pareja abierta de un nuevo poliamor como se le dice ahora ¿cómo lo ves? yo creo que bueno atracción fatal habla un poco de eso de los límites de las relaciones me parece que que los acuerdos entre las parejas son propios que cada pareja es un mundo y que mientras dos personas estén de acuerdo puede pasar lo que sea o sea no hay una estructura básica que uno pueda meter a las parejas porque todas somos distintas creo que lo fundamental sí es que el otro sepa y que los dos estén de acuerdo con el pacto eso es lo más importante la lealtad que no haya traición mientras no haya traición no hay engaño ¿no te resulta raro entonces la decisión de Florencia de seguir adelante de perdonar o lo que se entienda? a mí no me resulta raro nada y en el caso de Florencia me parece que ella no está perdonando nada porque no es una infidelidad no es como en el caso de Amalia Granata en donde ella le perdona al marido que le engañe es otra cosa y me parece que hay que respetar todos los vínculos estoy seguro una maravilla esta chica si hay algo que estamos diciendo de Florencia es que nos estamos solidarizando con el mal momento ella lo tapa con esto del poliamor esto y lo otro pero ninguna mujer que acaba de tener un hijo le gusta ella misma lo dijo en la nota que pusimos Florencia que estuvo desprolijo ¿no? no fue la palabra desprolijo descuidado descuidado y Marcelo agregó que haga un mejor casting el marido claro así que bueno nada vamos a la nota de Pablito Rago que está siendo de éxito estuvo pachucho problemas en el estómago sí y partículas sí exacto muy bueno el personaje bueno estamos hablando de gran actor excelente actor vamos a la nota de Pablo dale se viene Atracción Fatal Rago acá te mandas una terrible la verdad sos el culpable gran culpable me manda una no sé si culpable no culparía al personaje pero el tipo se cree que puede salir airoso de una de un fin de semana con una mujer explosiva y las las bombas explotan fuerte en este caso es Sofía Gala encima que está haciendo muy buen trabajo muy buen trabajo es una actriz muy inteligente muy generosa y chocho de haberla conocido te veo bien trabajando mucho como siempre de salud ya está superado lo que había pasado no está superado tengo que cuidarme tengo un tiempo más de recuperación me siento solamente un poco cansado porque tuve una semana sin comer nada y beber nada a suero vivo pero voy en cuidado por mi familia por mis amigos por mi elenco que también me contuvo mucho y por mi chica antes de liberarte Pablo te pido una opinión algo que pasó en las últimas horas se conoció una infidelidad que sufrió Florencia Peña y en base a eso un nuevo estilo de pareja que por ahí se habla se conoce el poliamor donde por ahí es una pareja un poco más abierta ¿qué opinás? yo lo haría si estuviera casado con Florencia Peña si ella fuera mi esposa si vale yo creo que es algo que no es la primera vez que lo vamos a escuchar no es la primera vez que escucho a alguien que vive una relación abierta y me parece que esto se termina como las conversaciones que termina mi mamá cada familia es un mundo cada uno hace lo que quiere y me parece que lo más importante es que sean felices es algo por ahí común pero que no tenía tanta visibilidad exactamente pero si salta es porque evidentemente es más común de lo que uno piensa bueno muy bien muy especial Pablito bueno señores también la fuimos a preguntar a Nayahuada que a ver una chica de 23 años que está más en la movida y en otro tipo de relaciones más modernas diríamos a ver que nos dijo Nay ¿cómo está tu padre? porque le dieron el ata pero no pudo venir lamentablemente así es prefiero no hablar mucho del tema porque es un tema delicado y es más personal de él pero fueron días duros súper duros yo acompañé como pude ya está en la casa con acompañantes tranquilo cuidado yo estoy lo más que puedo como puedo desde el lugar de hija y lo que más quiero es que esté bien y bueno nada vengo acá para apoyarlo digamos para apoyarlo como siempre sacando las cosas que no nos podés contar ¿qué nos podés decir? ¿cómo estás vos con él? ¿cómo está él con vos? ¿está todo tranquilo? ¿ya pasó lo peor? es un momento duro o sea lo que te puedo decir es que es un momento duro para todos y lo más importante es que ahora la familia lo cuide yo obviamente siempre y el resto de la familia que lo apoye y lo acompañe y él pueda ponerse bien la prioridad es esa para que él esté bien pero sí obvio yo con él súper bien acompañándolo porque la verdad que pasamos días duros y fue muy fuerte para mí como hija ir al sanatorio acompañarlo pero bueno por suerte ya está todo mejor no te digo mega pero está mejor la está rompiendo con el tema de la actuación se vienen muchas películas pero cuando hace esa opinión traías un poquito el bailando sale a tres el otro día fui de visita y me estaba cerrado hermano cinti ¿dónde? ¿dónde está? estaba ahí justo quedé atrás de cinti se estaba matando y me quedé ahí en el fondo de la pelea pero no la realidad es que tengo la mejor con los productores y si hay una propuesta para el año que viene como se había hablado en el verano probablemente lo haga ahora estoy abocada a la actuación pero obviamente que le tengo mucho cariño y ideas y si me llaman por una salsa de tres ¿por qué no iría? ¿te pregunto poliamor? no no en mi caso no aguantaría no 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 lo vi lo de Flor Peña pero no en mi caso no olvídate yo te tenía más abierta en ese tema no no abierta con mi sexualidad pero si estoy con alguien no estoy con alguien no no soy re celosa olvídate no no más ahora que estoy re enamorada no olvídate no hay chance pero viste que técnicamente en el poliamor no se entera como que es un contrato bajo del agua y dicen bueno estás liberada está ahí pero mirá Flor es medio pública y cualquiera medio mal que te deja re expuesto no 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 yo prefiero que no no me la banco no no bueno acá tenemos una chica de 23 años que dice que está enamorada y no no asume el poliamor pero ¿quién puede creer en el poliamor? a la vez hago con vos con vos con vos chicos esto es un manotazo ahogado como para justificar algo hay gente que vive juntos son pactos cada uno cada uno debe ser divertido cuando se hace público como dijo Florencia no tendrían que haber sido público mi querida amiga Silvia Montanari que se olvidaba se olvidó la fecha porque digo las giras son las vamos a pasar la obra por supuesto es Mujeres de Ceniza el 4 de octubre ahora en poquitos días van a estar en Morón el 5 de octubre en San Miguel el 6 de octubre en San Fernando el 7 de octubre en Escobar y 12 13 y 14 de octubre en Carlos Paz Carlos Paz allá va Mujeres de Ceniza déjame dos saluditos cortitos hoy es el cumpleaños de Mercedes Carreras que da la coincidencia que Mercedes protagonizó esa obra cuando estaba en Buenos Aires y el otro que hoy se acaba de casar la nieta de Marcela López Rey sí de la nieta de Pilar fotos beso enormes un beso grande a mi querida Mercedes Carrera bueno señores nos tenemos que ir antes que caigan rayos y centillas pero mañana nos reencontramos a las 8 de la noche acá en Implacables y lógicamente por el 9 chau chau quedas conmigo volando toda la noche cerquita de mí al ritmo de amor y de roche lo que me pides yo lo haré donde tú vayas chau chau chau